Hola banda como están, seguimos aquí en Blasphemus 2 la última vez nos quedamos aquí en Lluvias Granete ya es creo que la parte final del juego banda quedo pendiente por explorar una zona creo que me salté, ahorita vamos a ir a eso y yo creo que un poco más de recorrido acá aunque ya tenemos un 98% según hay marca el mapa y les voy a mostrar rapidísimo la build los pesares llevamos 300 de salud, 300 de fervor los 33 angelitos, 98% de exploración llevamos al par de la madre del hijo las 5 palomas las 4 habilidades de la constricción llevamos con lágrimas de peltre para mucha resistencia física también mojarra para resistencia física esfera para resistencia física esvoto de la madre para resistencia elemental y esvoto clamado para también resistencia elemental acá llevamos 3 objetos que todavía no hemos utilizado posiblemente le encontremos algún uso después las 5 llaves que le van a las 5 palomas y la llave prohibida que nos revelaba un secreto que estaba atrás de la mano que nos mejoraba el fervor también como estamos mejorando obtenemos daño de rayo con esta build pues mejoramos el daño de rayo y por eso aquí en los versos llevamos el martinete que es muy parecido a las hachas de los castlevanias y el taranto a la hermana mía con causa una tormenta eléctrica que está buena también cierzo a 25% más de daño cuando tengamos todo el fervor lleno por eso es que esta build encamina más ataque físico la tempestad un 15% más de daño eléctrico el leveche 10% más de aturdimiento partizano 25% más de tiempo para poder realizar un bloqueo entonces eso nos viene bien el veterano 15% más de daño con sarmiento y centella que es el arma que estamos llevando la inquebrantable que yo creo que es el mejor favor que hay 10% más de daño de nuestra arma y 15% más de mucha probabilidad de causar crítico con nuestra arma la inquebrantable si pueden hagan esa encuentren a ese a ese NPC que es como el mielero yo le digo traidor 10% más de daño de nuestras armas y cobijada con una regeneración de vida buena llevamos casi nos falta una habilidad para tener todas las de sarmiento y centella casi no uso esta la de la cruz pero lo que si estoy utilizando pues este aumentar el daño bueno esa es la defensa que nos da aparte el daño eléctrico que nos da de base por tener sarmiento y centella y bueno banda este que hago voy a dar ataques normales así de repente un parry ustedes lo veo en el último video también el dash el dash con este ataque que nos viene bien pues ya banda antes de seguir avanzando voy por esta zona que se quedó que quiero explorar todo recuerden que yo soy uno de esos completistas aférrimos entonces que me quería quitar de encima ya quedó recuerden que muchas zonas ustedes regresan ya hay nuevos enemigos sobre todo en las zonas de horda aquí ya no me acuerdo ahora para acá aquí no me acuerdo si era aquí ya hay hijo de tu madre vale 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 entonces aquí yo creo que es bajar normal creo que es para abajo si estoy acordando porque no era para donde era no era para allá ahora por acá que venzo bueno fresquito aquí no creo que cause mayor problema nos vamos a recuperar vida al rato por cualquier cosa ah este canijo eso es parte de los ojos cuando te pasa atrás de él y deje de dar daño eléctrico nada más dale unos dos y quítate porque ese ataque es muy este muy rápido y aparte da como un ataque hacia atrás entonces tampoco te quedes tan pegado a él entonces a ver aquí ah puede ser por aquí parece nos regresa entonces por acá nos vamos a morir nada más una beja de vestido creo que es por acá si va a ser por algún lado va a ser por acá o aquí voy a esperar a que baje a ver esa patrofona nunca me subió así ah miren aquí está el dash vale ahora va a estar complejo esto y luego sonar pinches angelitos brincolines vale faltó este hueco a ver a ver ese hueco yo creo que en ese hueco había algo vale 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 ay hasta sudé y lo tengo que volver a hacer banda pinches saltitos ahí está el hueco está allá abajo ok ya la vi ya la vi marcas de martirio bien por lo menos banda el problema es que de aquí tenemos una ya no vamos a poder hacer más ok vale ahora sí vamos hasta arriba entonces en teoría ya no va a haber enemigos entonces ya no va a ser plataformeo que tanto me gusta justamente ahorita en esta fase está lloviendo y acá en su casa banda está también lloviendo bien más chico una época de lluvias ya llegamos vamos a avanzar un poco más hacia lo que ya hemos dejado pues ya banda 99% de mapa completado está bien raro porque ustedes me salgo otra de la partida les voy a mostrar si quieren me salgo de la partida y van a ver que me pone un porcentaje menos me pone un 96 o sea no está coordinado el que llevas aquí en game con el ahora vamos a hacer esto último vamos para que ustedes vean nada nos ha coordinado el link game con con el archivo de salvado hasta creo que ya llegamos todavía falta mucho por allá arriba ajá punto de salvado uff que buena que buena minorita esta cosa aquí estamos hijo banda no decía que dejarlo si ya va a ser una nueva una nueva región y pues lo dejaremos aquí banda y pues nos veremos en el próximo video yo todavía no es el jefe es una nueva región y el jefe está un poquito más arriba vale lo que les quiero mostrar me voy a salvar aquí me voy a salir me voy a salir de la partida para que vean me voy a meter aquí a mi archivo vean dice 96 ya tenemos 99 en game sale ya tenemos las 3 armas las 5 palomas no sé que eso eso de 3 horas 15 llevamos más horas pero siempre pone o es la hora ahorita la que estamos jugando que no es la hora esa pero bueno banda aquí la vamos a dejar y nos veremos en el próximo video que dice adiós y a Gracias por ver el video.